Hola, hola, hola mis amigos, ¿cómo están? Estoy Superdue, y pues bueno Les prometí grabar Sí, les prometí grabar Que iba a comprar y todo Entonces vamos a empezar Con el video Ah, bueno, pues Amigues, así que Y bueno, les voy a enseñar Este hermoso petate O bueno, metate A ver, díganme en los comentarios ¿Cómo se llama esta cosa? ¿Se llama petate o metate? ¿Quién sabe? Y bueno, miren Qué hermosura Yo quise un petate Yo quise uno de estos Por si las dudas Yo quería uno de estos Porque yo estaba diciendo, mamá, mamá, cómprame un petate O compré uno de estos O quién sabe Pero Vamos a ver cómo es Mira, ya está Mi sueño se cumplió Miren Vamos a abrir El petate O metate O cómo se diga Aquí, miren Este consiste Esto consiste en que Y además es de prosa, miren Esto consiste en que Tienes que poner una bola de masa Aquí Como para hacer tortillas Una bolita de masa Y después Lo aplastas con esto Lo agarras No lo tienes que hacer así Nada más lo agarras así Si está grande Pues tiene que estar así la bola Y después Lo aplastas Y se hace una tortilla Ya Bueno Voy a comprobar más al rato Que si se hace con plastilina Playdoh Miren La segunda cosa Que me gusta Es este perrito Que me compraron También Son tres cosas Hasta me compraron dulces Bueno, miren Este es un perrito Guau, guau, guau Ahora que Jijiji Ahora le llaman chingui Miren Please, amiguis Como les digo Que aquí es para meter Las cosas Cositas Yo me lo voy a llevar Mañana Para la casa De Como mi abuelita No está Yo quise Portar este video Y miren Lo más chido Lo más importante Y lo más Ingerible De todo el día De muertos Es una cadastra Conducida Bien, amiguis Vamos a abrir Yo todavía no la he abierto Miren Para que es verdad Miren No la he abierto Y está nuevecita Hasta trae esto Que me da curiosidad Un día me compré Le compré Una a mi amiga De estos Y pues sabían Como a dulces De sabores Ya no me acuerdo Como son bien Pero bueno Este lo voy a comer Hasta el último Mira, vean, vean Parece una cajita De leche No puedo ni abrirlos Please, amiguis Está muy difícil Creo que ya vino Mi abuelito Ay, Dios mío No puedo ni siquiera Abrir esto Me necesito unas tijeras Esperen Please, amiguis Bueno, please, amiguis Pues no había Ni tijeras Ni nada Pues tuve que comprar Bueno, no tuve que comprar Tengo que conseguir Un cuchillo Para Esto Ay, Dios mío No manches No puedo ni abrirlo Al fin Que lo abrí Miren Ay, please, amiguis Voy a hacer por acá Para que no me corte Órale Vamos a empezar con esta calaverita Vamos a empezar con esta gelatinita Que dice Hot Gelatinas Les voy a enseñar Este dulce azul Que lo Vienen todos pegados Please, amiguis ¿Quién sabe por qué? Vienen todos pegados Sí, vienen todos Extra mega pegados ¿Quién sabe por qué? Vienen pegados Se acaba de destruir Esto, please, amiguis ¿Qué creen? ¿Qué es esto? Miren, no voy a comer ¿Es creen? Es creen Es chicle Ay, sí Es chicle Me dio prisa, amiguis Tuve que romper esto Me dio harta Esa No manches, prisa, amiguis Está pegada con silicón Me tuve que arruinar De esta hermosa caja Open, pero no Para no romper la caja Pues ya voy a romperla Este dulce salió Es cremalitos Es rojo Rápido, amiguis No puedo Voy a hacer rápido este Y salió esta calaverita Para mis casimeritos Kevin Kevin, ¿quieres hacer el chicle? Verde Lo regalo No lo he hecho nada Te lo regalo Puede servir Para mí No, please, amiguis No lo puedo Cuando estoy enojada Kevin Kevin, te regalo Este winis De limón Acá te lo dejo Ay, prisa, amiguis No puedo No puedo No puedo Ya pa' que ya rompí uno Otro dulce De carimelitos Que es igual que este Otra vez No, please, amiguis Está súper Está mega sellado ¿Quién sabe por qué? Ay, please, amiguis Otro caramelito Solo te puedo Tapar No manches No manches Ya está hueco Yo creí que traía Más dulce Dios mío, please, amiguis No puedo La carne La carne está Está huele La carne está huele Si, Dios mío